Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y bueno, ese es un nuevo video. Voy a reaccionar a otro youtuber muy conocido, mundialmente conocido. O sea, yo estoy como que aquí, él está como que en los cielos. Y bueno, me han hablado mucho de él, así que voy a ver qué videos tiene, ¿no? Ok. Él hace como tipo retos, ¿no? Así de generar así, de que todos hagan algo, ¿no? Y me parece muy bonito, ¿eh? Yo muy pronto podré hacer algo así parecido. Pero sí, este... Bueno, en este video habla sobre... Ajá. Tienen que salir del cuarto, ¿no? Y eso genera como una intriga porque... Tienen que salir de ese cuarto con pugas. Genera tensión, tensión. Este youtuber hace sus videos en inglés y lo traduce a español, porque veo que también tiene inglés. Ah, tiene 10 niveles. Ok. 100.000 dólares. El tiempo corre, seguimos con las metas. Ah, mira. Tienen que apuntar a la cosita. ¡Guau! Tienen 10 mitas. Bueno, y así pasan todos los niveles. Seguimos hasta el nivel... Hasta el nivel máximo. ¿Quiénes llegan? Este dinero en los siguientes 11 minutos y medio, lo tiras al fuego. Sí, así. No, no, realmente lo quemó. Mmm. Ok. Queda el tiempo. Vamos. Ajá. Él hace... Bueno, este video muestra los retos que está haciendo. Este es el nivel final. En el nivel final. Están hacia allá. Verán los 90 y algo mil dólares. Tienes que cruzar sin tocar la lava. Ok. Muy bien. Solo has perdido 2 millones en este canal en estos videos. Sí. No sé por qué lo dije. Solo quería mencionarlo. Oye, oye, oye. ¿Cómo está tu tendón? Está bien. Porque ya te costó mucho dinero. ¿No? Estás bien, estás bien. ¿Oh? Yo le haría cosquillas, pero esto es mucho más serio para él, porque él se llevará a... Tiene que pasar todas esas pruebas. Y obviamente que llegó. ¡Wow! Interesante video. Interesante video. Él muestra bastante... Algo novedoso, ¿no? Lo que está ahí. Tendencia. Voy a pasar 50 horas enterrado vivo en este ataúd. Tal vez es la cosa más tonta que... A ver, es otro video. Sobrevivimos... Sobrevivimos 24 horas en el desierto. 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 Tengo hambre. Méntame. A ver, pagamos el café. No tengo hambre. Ok. Cris, hazle comida. Anotado. Después de hacer mi tienda. Este youtuber le gusta hacer muchas cosas así arriesgadas, ¿no? El anterior de dinero, con pruebas, tipo juego de calamar, lo parecido. Este video, pues, sobrevivir 24 horas en el desierto. La idea trata, pues, de que tengas que vivir o sustentarte, ¿no? 24 horas sin ayuda de nada. Me imagino que ellos tendrán que ver cómo cocinan, cómo duermen, qué agua tomar, este... Reducir gastos. O sea, esa es la idea, ¿no? De que veamos, este... Cómo es que ellos pueden vivir 24 horas en el desierto. Porque normalmente una persona no lo haría. Entonces, ellos tienen que estar preparados para eso. Pero dicho sea de paso en la producción, ellos tienen que estar preparados para hacer eso. Ajá. Ahí tienen que generar su propio, su propio, este, fuego, ¿no? Para que puedan cocinar sus propios alimentos. O sea, que no van a cargar una cocina, ¿no? O algo parecido, algo por el estilo. Interesante. Bueno, vamos. Vamos avanzando un poco. La fogata. La hermosa y linda fogata. A mí me encanta tener una fogata así de noche. Es algo súper, súper, súper motivador. Súper, ¿cómo decirlo? Súper hermoso, bello. Porque estás con tus amigos, con las personas que compartes muchas cosas. Estás en un lugar súper alejado de tu casa, ¿no? Súper lejos. También está, pues, la noche, las estrellas. Y el fueguito ahí como que te da el calor, ¿no? De la noche y, bueno, ¿no? Y es una experiencia única. Es una experiencia súper única poder vivir ahí. Directo estar por un día, una noche. Tipo campamento. Es más, ahí de mí se pueden contar cosas de terror, así, historias que hayan pasado. O sea, todo eso se va a grabar. Y eso me parece súper, súper, súper. Me encanta, me encanta el video. ¿Ves? Acá cuentan sus cosas. Cómo están pasando la de noche. Cómo están, este... Haciendo. Dios. Wow. ¿Qué es verdad? Y la idea no es hidratarse porque eso sabes. Y la pregunta es... La comida. No, hace calor. ¿Por qué hicimos esto? Tengo hambre y calor. Me estoy derritiendo. Chicos, básicamente se terminó la comida. Tengo hambre. ¿Chantler? Lo único lógico por hacer es dividirnos en equipos de... ¡Miren, chetos! ¿Dónde? ¡Encontré comida! Vacía. Vacía. ¿Qué es eso? Parece un recipiente o un congelador. ¿Es un congelador? Eso te... Está en el campamento. Vine aquí para divertirme con ustedes y termine con arena... Y yo divertirme con tu video. ¿Qué estás pensando, Mr. Vista? Y bueno... Sí, Chris. Bueno, así acaba el video de 24 horas. Bueno, he reaccionado dos de los videos de este gran youtuber... Mr. Vista en español. Hay Mr. Vista en inglés. En los idiomas que... Es muy conocido. Este chico, este personaje, este... Este youtuber es muy conocido, ¿verdad? Tiene bastantes millones de vistas. Como yo quisiera tener millones de vistas. Si mi video lo comparten así. Dicen... ¡Wow! ¡Qué hermoso video! ¡Compartanlo! Sí. Y... Y obviamente que tiene producción, pues... ¿No? Haciendo un breve análisis de esto... Él tiene bastante producción. Hay mucha, mucha producción. El video está bien hecho. ¿No? Y los temas, pues... Son muy bonitos. Dan muchas cosas. Hay otro que dice que el juego de calamar... En la vía real... 450 mil dólares. Y bueno... Espero que te haya gustado este video. Hemos reaccionado un poquito... A Mr. Vista en español. Voy a pasar 50 horas enterrado vivo en este ataúd. Tal vez es la cosa más tonta que he hecho. Chicos, séguenlo. Bienvenidos a mi ataúd. Tengo una... Ya. Si se dan cuenta... Aquí, por ejemplo... Tiene tres canales. Mr. Vista Rats en español. Mr. Vista Gaming en español. Imagino que de juegos. Sí, no sé el español, pero... Y Mr. Vista. Entonces... Bonito, bonito. Hay mucho trabajo acá. No, sé mucho trabajo. Porque mira que hay otro que prefiere ganar mil... 100 mil dólares. Que ya la vimos. Sobrevivimos 24 horas. También ya la vimos. Sala de escape más peligrosa del mundo. Hace 24 horas en un hospital. Volví al primer grado por un día. ¡Ay, mira qué bonito el video! Yo volveré al primer... Hoy en mi día. Recordar esos tiempos. Todo lo que pueda poner en círculo lo apagaré. Estuve 50 horas enterrado vivo. 50 horas enterrado. Hay un tema muy bonito ahí. Ahí da ganas de verlo. Estuve 50 horas en un confinamiento de solitario. Presiona el botón para ganar. El juego de calamar en la vida real. Y bueno, esto es un poco de la muestra de lo que él hace. Mr. Vista en español. Excelente, excelente cantante. Excelente youtuber. Mr. Vista en español. Estuve 50 horas enterrado vivo. Ok. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Estamos reaccionando un poquito a los youtubers de acá, ¿no? De esta plataforma. Me tocó ahora reaccionar a Mr. Vista en español. Este youtuber es muy, muy popular. Tiene muchas vistas. Y obviamente su éxito tiene mucho que ver con el tema de su contenido, ¿no? Tiene contenido muy variado, novedoso, así con problemas, ¿no? Oye, la pregunta, ¿cómo hago esto? Y la da la solución a algo así. Entonces, excelente, excelente youtuber. Muy pronto, muy pronto yo pues estaré por ahí. Espero que si tú te suscribes a mi canal, si le das like, comentas, me ayudarías mucho a yo crecer también porque todos empezamos así. Yo estoy seguro que él ha empezado así de abajo, ¿no? Y la ha seguido, pues. Y bueno, ya sabes, like, suscríbete, comenta, comparte. Que otro youtuber también quieres que yo reaccione, también lo comentas si deseas. De todas maneras, igual yo ya sé que YouTube es reaccionada, ahí un poquito de todo, ¿no? Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao. Mua. Nos vemos. Chao.